Lo primero que la gente tiene que entender es que estos animales viven con nosotros y como son nuestros hermanos en la costa y en el agua debemos respetarlos. El respeto es esencial. Y eso quiere decir que cuando tú veas a un manatí en la costa, en vez de ir a acercarte y tocarlo o darle comida o darle agua, tú paras la actividad que estás haciendo y lo observas, te lo disfrutas observándolo porque ya ver un animal de 1.500 libras al frente tuyo es una cosa increíble, especialmente si está con su bebé y ves todos los comportamientos naturales allí. Pero lo importante es no intervenir. Si tú estás en un jet ski o en una lancha, reducir la velocidad porque sabes que eso le hace daño. Pero si simplemente estás en el muelle, pues obsérvalo, disfrútalo, fotografíalo si quieres, pero no estés tocándolo, no estés tirándole cosas, no estés gritando al lado de ellos. Nosotros recibimos videos todas las semanas de gente interaccionando con manatíes en Puerto Rico. Por eso tenemos una campaña que se titula Se mira pero no se toca. Es como lo decían las mamás y los papás de uno, se mira pero no se toca. Pues queremos que la gente los observe, se los disfrute, pero que los respete no tocándolos, no dándole agua, no dándole comida porque ellos necesitan hacer esos comportamientos por su propia cuenta. ¿Cuáles son los riesgos de, pues, tocar a un manatí que esté en el ambiente o de darle comida al manatí cuando, o dirá que no debería de comer mientras estén en el ambiente, en el wild? Lo que sucede es que estos animales también son afines a los humanos. Y mientras más fácil se le hagan las cosas y más tú le des agua y le des comida, entonces se vuelven dependientes de ti y no la buscan donde tienen que buscarla. Tienen que ir a la desembocadura del río a tomar su agua dulce. Tienen que ir a las praderas de hierbas marinas a buscar su comida. No ir a las marinas para buscar una manguera que está abierta y entonces exponiéndose a todos los otros peligros que hay en las marinas, que son los botes moviéndose, aceite o gasolina en la superficie del agua, o sea, son hábitats que no son los mejores para ellos. Y eso sucede cuando entonces tú los habituas a darle comida, a darle agua, a tocarlos. Ahora bien, si uno ve a un manatí que está en invisibles condiciones malas, ¿cuál es el proceder que debería tomar uno? Cuando tú te das cuenta de que un manatí necesita ayuda porque está varado en la orilla, porque está herido, porque tiene monofilamento o línea de pesca en las aletas pectorales, o es un bebé que no está la mamá cerca y pasa una hora y la mamá no ha llegado, entonces tú tienes que alertar rápidamente al Departamento de Recursos Naturales, al 724-5700, es el teléfono de ellos, y ellos se encargan de ir a verificar el caso y entonces alertarnos a nosotros si necesitamos intervenir para salvarles la vida.